Así comenzaba a funcionar el nuevo vacunatorio municipal, el segundo de los tres ofrecidos por la alcaldesa Cintia Viteri, ubicado en la estación de la Metrovía en la avenida 25 de Julio, al sur de la ciudad. Y aunque la fila doblaba la esquina, con ciudadanos que llegaron muy temprano, pasando la noche incluso a las afueras. Dos y treinta de la mañana. Dos y media de la mañana, ¿y por qué tan temprano? Para los primeros turnos. Si no hay permiso, sino que hay que aprovechar el día. Precaución, llegué como a las cinco. La cola avanzaba rápido. Se organizó todo para inocular desde este miércoles a una capacidad de 2.500 ciudadanos. Es el bien para todos nosotros. Para esta jornada solo se inmunizó con las vacunas de Sinovac y el rango de edad que indica el Ministerio de Salud, de 37 años en adelante. El horario de atención va a ser de lunes a sábado. Se apertura a las ocho y media para que la gente sea atendida. Y hasta las cuatro se permite el ingreso para que las personas que están ya dentro del recinto puedan ser vacunadas por todo el proceso. Este se suma al vacunatorio inaugurado el lunes pasado en la avenida Casuarina y el de la explanada del Estadio Modelo, previsto para este viernes. En total suman ya siete los puntos municipales, buscando descongestionar los demás ante la gran demanda que registran de forma diaria. Valery Villalba, 24 Horas.